Más bien, nuestra doctrina es tratar de salir de las experiencias vividas y sentir que podemos borrarlas. Y si no podemos borrarlas, nos sumergimos en ellos y nos apegamos inmensamente, como se dan muchos síntomas acá, o personas que son adictas a sus padres. Cuando somos adictos a nuestros padres, nosotros nos resistimos a crecer. Y esas adicciones, por supuesto que nos cuestan muchos procesos duros de cambio. Es inevitable. Y quiero que eso lo tengan bien claro. Yo puedo tener un papá muy conectado conmigo, muy adicto, seamos adictos, adictos, uno del otro. O sea, conectadísima de mi padre. Eso no quiere decir que la huella de mi padre no me marque muchos cambios para que yo me aleje de él. ¿Ok? ¿Qué no entendiste, Jamie? ¿Qué no entendiste, Jamie? Yo no lo voy a marcar, o sea, cuando dices que la huella de mi padre, en el espacio de nuestra vida, ¿verdad? El gran reloj se llama papá. ¿Ok? El gran reloj es el que marca exactamente el que enciende el on de la vida. Es el que marca la esencia de la sexualidad. El que dice, eres hombre o mujer. Todos esos espacios son importantísimos y son grandes marcas que tenemos en nuestra existencia. Si tengo una conexión muy importante con mi padre, ¿verdad? Y esa conexión dice, pero es que lo adoro. Si es que mi papá y yo somos uno, él es el mundo entero. Para mí, que no sé qué vaina, yo tengo que vivir con él siempre. Tengo que protegerlo de mi mamá, porque también podemos haber algunas aquí o algunos aquí. Tengo que protegerlo de mi mamá del mundo entero. Él es tan frágil, tengo que cuidarlo. Pero eso no quiere decir que la misma marca de mi padre se encargue de que yo me separe de él. ¿Ok? Ahí están los espacios de conflicto interior más grandes porque creamos resistencia a alejarnos de ellos. Y resulta ser que la propia ley de la naturaleza nos dice, aléjate. Hay personas que no logran conciliar eso. ¿Cómo es posible que tengo que alejarme de ellos? Bueno, porque la ley de la naturaleza lo pide y lo exige. Si no estamos conscientes de eso, seguimos simplemente atravesando trayectos en donde una gran discusión nos genera un síndrome llamado Peter Pan. No queremos crecer. Bueno, a veces... Mi papá es profesor, por decirte, yo no voy a ser profesor, no voy a hacer otra cosa. O el hecho de seguir la misma carrera. Mi papá, vos, esa gente que es psicósofe. Entonces, me cuento mucho que papá y vos. Recuerden casi el tiempo para mí. O sea, por eso y dos. Y algo peor. En sí, está lejos. ¿Cuál es la distancia que hay que saber tomar? Bueno, fíjate. ¿Cómo nos alejamos de plaza de escuela? ¿Cómo? Bueno, fíjate. Fíjate. Interesante, sí. Interesante tu pregunta. ¿Por qué tú no te has alejado de tu padre? Tu padre falleció hace... ...cualquier cantidad de tiempo. Tú estabas adolescente. Pero tu mente no se quiso separar de esa imagen. Y siguen pasando tramos. Primer tramo, te puedes quedar sin dinero. De repente, en evolución, te quedas sin dinero. ¿Para qué marcas ese cambio? Para que tú definitivamente salgas de los espacios de papá. Esas son condiciones que te obligan. Nueve te deja de estar sumergido allí. Porque nuestra mente se distrae. Existen distractores profundamente importantes en nuestra vida. Nosotros no nos damos cuenta cómo nuestra mente se divaga en el tiempo, se queda en el tiempo arraigado. Como les digo, una persona se puede quedar sumergida en un espacio que marcó su vida hace muchísimo tiempo. En tu caso, la muerte de tu padre te marcó. Te quedaste en ese... No sé de qué murió él. De cáncer. De cáncer. Te quedaste en el capítulo del cáncer. Ese tiempo. Cuando eras niño. Pasan muchas cosas, pasan muchas cosas, pasan muchas cosas. Siguen, quieres seguir el avance, quieres seguir avanzando, quieres seguir avanzando, quisieras seguir avanzando. Pero te das cuenta que a medida que va pasando el tiempo, solo estás envejeciendo. Tu mente sigue muy joven. Puede haber mucha inseguridad. Esa inseguridad está en el reflejo de un niño que no permitió que ese cambio se manifestara completo. Entonces, estas condiciones, así como preguntas, ¿qué tanto puede ser? Puede ser en tu caso que perdiste a tu padre hace muchísimos años, o puede ser el caso de la amiga que tienes al lado, que exactamente, que estuviste con tu padre arraigada hasta el último día que él vivió, y ahora sigues arraigada a tu madre de esa forma, porque no te das permiso de que la ley natural suceda. Por ley natural nos tenemos que separar de los padres. Nosotros eso no lo entendemos. Es un proceso complicado, complicado para nuestra mente. Entonces, en ese proceso complicado, cuando suceden esos tics del reloj, nosotros empezamos con un proceso de resistencia y generalmente nos vamos como un yo-yo, hacia atrás, hacia el recuerdo, hacia la circunstancia, porque no sentimos la tranquilidad de saber qué paso es, vámonos de nuevo a la arena, vamos a la arena, vamos a pisar, y vamos a darnos cuenta con que esa huella se está marcando y con suavidad se marca la otra. No es necesario brincar para que se marque una huella, nosotros estamos pasando por etapas. Nos cuesta muchísimo pasar las etapas. Esa experiencia de costarnos tanto pasar las etapas, no hace otra cosa sino apagar el fuego que tenemos dentro. Entonces, esa condición de apagar el fuego que tenemos dentro, nos niega la posibilidad de entrar en una conexión con Dios mucho más rápido. Y esa conexión más rápido con Dios lo que nos da es vida. ¿Ok? Observen eso. Eso es una condición muy importante. Ese reencuentro que podemos tener con la experiencia del cambio, ¿cuántos cambios han sucedido en mi vida? Y a veces suceden situaciones muy interesantes en nuestra vida que nos están diciendo, estuviste viviendo tras un sueño. Hace 15 días hice un taller que me pareció extraordinario, definitivamente para mí fue extraordinario, como los seres humanos viven detrás de los sueños. ¿Ok? Vivimos una experiencia de un gran sueño. Y ese sueño se lo voy a plantear sencillo con el caso de Elizabeth. Elizabeth, que tú te quieres casar, ¿verdad? ¿Sí? Ese sueño, llamado matrimonio, es algo que te hace suspirar. Te hace suspirar. Te hace suspirar. Resulta ser que puede estar sobre tu mente la búsqueda de un inmenso sueño que nos llegó. Por ejemplo, tu mamá se casó. Se casó, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo se casó? Bueno. ¿Cómo? Por la iglesia. Por la iglesia. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, no sé. Ella se casó y se pudo venir a Venezuela con mi papá. Ok. Realmente se casó y al mes se vino, o sea. Ajá. ¿Y qué sucedió para ella en ese momento? Bueno, fue un cambio. Un cambio. Un cambio horroroso, en donde, yo me imagino que ni un cuarto de luna de miel existió ahí. Sí. Porque mi mamá justamente era como que la, pues, la conoció, a los dos o tres meses se casaron, se la trajo. Ah, qué chévere. Y se quedó a trabajar y, ¿sabes? Y después me lo pasaba de mi hermano. Ok. Ok. Se quedó el sueño del enamoramiento. Tu mamá no se enamoró. ¿Ok? Exacto. No subieron ese tiempo de, 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 ese romance. El romance. Exacto. Exacto. No hay un romance. Si tú te vas más atrás, está tu abuela. Tuvo 10, 12 hijos, ¿verdad? 13. 13 hijos. Del cual, ella lo más probable es que ella no vivió romance. Y estamos asimilando en nuestra mente que la solución para esto del romance es el matrimonio. ¿Me explico? Entonces tú estás suspirando por el sueño de tu abuela, la que tuvo mucha responsabilidad y no supo que era enamorarse. Después tu mamá tuvo la vivencia de contraer matrimonio, pero simplemente ella no tuvo tiempo de enamorarse. Y, por supuesto, ya en tu espacio, lo único que hace es vivir la experiencia de los sueños de ella. Cuando tú estás viviendo la experiencia de los sueños de otra persona, te encargas de que ese sueño no se cumpla nunca. Porque ese no es tu sueño. Ese es el sueño de alguien más. Y lo arrastrando también. Exactamente. El sueño te va moviendo. Exactamente. Es un sueño que va moviéndose en tu vida, te envuelve, te envuelve, te dopa, y estás detrás de ese bendito sueño. Ese sueño, ¿cuándo lo lograré? Lo lograré, lo lograré. Y en ese momento, en donde tienes enfrente a una persona, en que tú puedes lograr ese sueño, empiezas a buscar todos los procesos posibles para que eso no suceda. ¿Por qué? Porque ese no es tu sueño, ese es el sueño de ella. ¿Me explico? Es conocer los sueños, es saber verdaderamente qué quiero dentro de mí. Si yo quiero saber qué quiero dentro de mí, tengo que explorar. Porque cada vez que se me moviliza mi vida, me están marcando un cambio. Porque cuando tú empiezas a decir, Dios, yo quiero un marido, yo quiero un marido, yo quiero un hombre. ¿Lo quiero? Sí. Eso se lo gritamos. Lo estamos bañando, lo estamos gritando. Lo estamos caminando, lo estamos huyendo. Lo estamos suspirando, estamos viendo cuándo va a llegar a mi vida esto. Y resulta ser que cuando llegó a tu vida, te tocaron, aquí está, aquí está, tú no querías un cambio. Bueno, tómalo, pues. Ay, pero eso no era lo que yo esperaba, ese no es mi sueño, perdón. Echa, no echa, chiquita. ¿Comprenden? Entonces, esas estructuras, nosotros tenemos que aprender a reconocer. Lo que está moviéndose en nuestro mundo, que es un gran sueño y que nos está embobando, y que no logramos conciliarlo, que nosotros lo estropeamos, ese sueño no es mío, ese sueño es de otro. Tengo que conciliar con lo que quiero verdaderamente. Si en este momento, Elizabeth, tú dices, caramba, abuela, me hubieras dicho que tú lo que querías es un romance, te vas a comer helado de inmediato con el novio. De inmediato, te vas a comer helado, te vas al cine, te vas a, qué sé yo, a bochinchar, vas a disfrutar, vas a la playa, vives la experiencia de enamorarte y después bajo tu decisión y responsabilidad es que tú decides casarte. Cuando tú decidas dentro de ti, de verdad, que eso es lo que tú quieres y ahí el paso es seguro. ¿Me expliqué? Si no, es un bendito sueño de otro. Cuando no sabes, o sea, no estás seguro o te quedes mucho sueño. Ustedes se imaginan cómo soñarían las abuelas y cuántos hombres pudieran tener. ¿Sí? Sueños ocultos. El vecino, el otro, el otro. Entonces se le presenta a uno. Y entonces se le, Dios mío, entonces se te presenta a tu vida un tren de hombres. ¿Qué hago yo con este poco de hombres? Son los sueños de ella y yo lo estoy viviendo. En esta experiencia, nosotros, Dios, estoy perdida, no me doy cuenta qué es lo que estoy queriendo. Abuela, si es que ahora me doy cuenta que tú lo que querías era sexo, un dueño me lo hubiera avisado. Yo lo resuelvo. Eso es imposible. Claro. Y cómo uno le dice hacia atrás, con este proceso, cómo se le conoce y fíjense qué está allá. Lo que no sabía es que la palabra que no era. Yo presenté un pañeto y ahí está chalicado. Sí, ese es el buen. ¿Cómo hace un hombre cuando fue en serio? ¿Cuándo 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 fue en serio? Precisamente, precisamente, nosotros acá estamos hablando. Fíjate, precisamente, nosotros estamos hablando del proceso inconsciente. Observemos cuál es el sueño que nos emboa. El sueño que no podemos resolver. El sueño que nos distrae, que nos saca del centro. Esta mañana estábamos hablando de un centro. Tenemos que llegar al centro. En mi centro, yo estoy dispuesta a abrir cualquier cantidad de puertas. Y a través de abrir esas puertas, puedo ser responsable de ellas. Pero si yo no estoy en mi centro, yo estoy divagando en los espacios de mi vida. ¿Ok? ¿Me expliqué lo que les estoy diciendo? Y si hay algo, un sueño inmenso que estuvo detrás de mí, ese sueño me embova, me distrae. Y ese espacio de distracción es tan fuerte que me saca de lo que yo tengo que hacer en mi vida, no me da permiso de encender la llama de la vida. Y de nuevo les pido que visualicen el círculo. Vamos a verlo otra vez. Un círculo. Vamos a colocar una velita en centro. Pero no la enciendan todavía. Dense cuenta en qué momento o en qué espacio están viendo ustedes de ese círculo. ¿Dónde quieren encender esa velita de ese círculo? Porque lo más probable es que ustedes encendiendo y recreando ese sueño, están encendiendo la luz de alguien que ya vivió hace mucho tiempo. Y nos estamos olvidando de nuestra propia decisión personal. Ahí estamos hablando de aquel sueño que tiene Horacio acerca del profesor. El que continúa, continúa las historias, continúa, oh, tuve un abuelo que fue médico y entonces yo juro, tengo que ser médico. El sueño es ser médico, pero no se me da en la universidad, me rasparon de repente, no funcionó. No, ok, tengo que meterme a enfermería, pero tampoco funcionó. ¿Qué sucede? No tienes que ser médico, entiéndelo. Tú estás siguiendo el sueño de alguien que vivió una experiencia. Y cuando tú estás disfrazando tus imágenes de esa forma, no estás en el centro de tu vida. Cuando nosotros nos estamos enfocando en una vaina que no resulta, dejen de existir ahí, eso no es de ustedes. No es para ustedes. Está distrayéndoles de su espacio. Cuando nosotros estamos conectados con la vida, tenemos derecho de ver absolutamente todo lo que pasa. Si no estoy viendo todo lo que pasa en mi vida, me estoy distrayendo. Y esa distracción se llama el sueño de alguien más. Cuando ustedes cumplen ese sueño, entonces el golpe es duro. Porque eso no es lo que ustedes querían. O sea, yo lo veo así como en respuesta a la liguita en el brazo. Yo estoy en mi centro, tengo lo que yo tengo que estar pendiente. Mis hijos, mi casa, mi trabajo, mis amigos. Cuando voy, vengo, cuando me pongo a ver las estrellas de arriba, te tienes que dar con la liga para que vuelvas otra vez y no te estés distrayendo con cosas que no son realmente lo que te va a dar valor a tú, a lo que te va a alimentar y que te hace feliz. Exactamente. Exactamente. Fíjate tú, cuando tú me estás hablando algo, me están planteando algo tan duro. Con lo que hablamos esta mañana, ¿no? De la situación país. Si tú te dieras cuenta que tú estás siguiendo el sueño de Chávez. La vas a seguir convulsión. Chama, vas a convulsionar. Espérate, espérate, déjame decírselo. Ya va, mi amor, perdón. Déjame, déjame seguir con esto, esta revelación arrecha que me dio tu información en tu célula. Esto me deja sorprendida, realmente. El sueño de Chávez es que todo el mundo piense en Bolívar. ¿Y quién coño no piensa en Bolívar ahorita, en Simón Bolívar y en la bandera? Todo el mundo, ese no es su sueño. ¿De quién es el sueño? Claro. ¿De quién es el sueño? El sueño es de Chávez, de que veamos a Bolívar y la bandera y la vaina. ¿Quién marcó esa historia? ¿Ustedes saben qué marcó esa historia? La muerte de él. ¿Él la marcó? Ese cambio. El cambio de que todo el mundo dijo que se murió. Mucho, gracias a Dios. Y otro, no puede ser, pero igual no sabían qué hacer. No puede ser, pero me hacía. No puede ser, ¿qué pasó? Sí, porque muchos lloraron, muchísimos lloraron y muchos aplaudieron, pero ninguno sabía qué hacer con ese peo. ¿Tú sabes cuál fue la solución? Ah, entonces se hizo su sueño. Entonces, banderas, patriotas, ahora todo el mundo es compatriota, todo es bandera, el sueño es él. Totalmente realidad. Esa es una relación verdadera, con lo que quiero decirles. Entonces, aunque le genera un proceso interesante, importante, nosotros no nos conformamos con que pasara la página. Y es lo mismo que les comenté esta mañana. Llega a suceder el bendito cambio que ustedes están esperando y se resisten a él y seguimos a la misma parada. La misma resistencia. Porque esto es una voluntad personal. Si seres involucrados de esa forma, como tú, comenzar a llegar a tu centro, estoy segura que tú conectas una cantidad de seres que están contigo en tu mente y esa mentalidad empieza a transformarse. Son condiciones que son así, porque estos son como barajitas. Entonces, esa es una oportunidad de que lleguemos al centro, al centro verdadero, a dejar de estar sumergidos en el pasado. Es un proceso de pasado demasiado grave. Ahora sí, ya sí. No, este diálogo te puede enfrentar con el sueño de alguien con quien no está relacionado. ¿Cómo no está relacionado, amor? Porque estaba hablando de... Ah, pero porque eso es porque tú estás en un territorio, ¿ok? Como tú estás en ese territorio, todo lo que sucede en ese territorio forma parte de ti. O sea, no nada más yo vengo de mis padres, yo vengo de la tierra donde nací. Un territorio colectivo. Exactamente, esa es una conexión colectiva. Entonces, tú estés en cualquier lugar del mundo y seas venezolano, así hayas estado un día en Venezuela y después te fuiste para otro país, tú tienes la misma energía colectiva, porque tú naciste aquí. Entonces, nosotros no estamos exentos de vivir la experiencia, nos vayamos al sitio donde vayamos. Porque todos estamos conectados en la misma frecuencia, en una sola frecuencia. Y de eso se trata, pues de eso se trata una hermandad. La hermandad venezolana está viviendo una experiencia y ninguno está exento. Solo que sí, es muy importante saber que nosotros tenemos que llegar a nuestro centro. Porque es un espacio distractor poderosísimo el que se le está dando. Se le está dando un lugar demasiado intenso. Esos lugares tan intensos nos quitan nuestro lugar en la vida. Y por eso tantas personas fallecen. Si no tienes lugar en esta tierra, por Dios, ya tú no quieres estar aquí, tú quieres estar a la orilla. Te quitan la vida. Uno tiene que estar encendiendo la luz de la vida. Y eso, por supuesto, que es un proceso muy intenso. Y esto es muy agradecido a muchas personas que están realmente enfocadas en lo que tiene que ser, enfocarse en la vida. La experiencia, enfocarnos en la vida, nos da la oportunidad de realmente conseguir lo que queremos. Para lo que nosotros queramos en nuestra vida, en nuestra conciencia. Más ahora, yo me imagino que tú vas a empezar a transformar un poquito el disco. ¿Sabes? Porque lo único que haces es alimentar una experiencia colectiva. Estás alimentándola. ¿Podemos sentir, podemos sentir ese sueño que venimos amantelando como propio, personal? Repito. ¿Sabes que cuando tú tienes un sueño que es tuyo, es tuyo, tú eres un imán de ese sueño. Ese sueño se te pega a ti, pero a fin de inmediato. O sea, eso es una cosa nata. El que sueña con algo y con todo su corazón, todas las puertas se abren para sí, porque eso es tuyo. Pero cuando tienes que pasar por demasiados obstáculos, es porque no es tuyo. Eso no es para ti. Tú simplemente lo que estás es logrando un trofeo de alguien más que no lo logró. Y por eso es que, bueno, hay muchas personas que cuando logran, después están los obstáculos, las situaciones, ay, se pichan porque es un fastidio. O sea, eso era todo lo que yo quería. Lograron. Lo lograron y ya. Exactamente. No es para disfrutarlo, no es para vivirlo, no es para enriquecerse con ello. Y por eso es importante estar consciente de lo que es esto. Ahí podemos denotar de nuevo la palabra papá. Esa palabra papá, que nosotros podemos definirlo de muchas formas, porque papá marcó muchas estructuras en nuestra vida. Pues abandono, dolor, amor, tristeza, alegría, o sea, decepción. Y de esa forma es que nosotros así observamos nuestros cambios. Y se puede ver una mujer o un hombre que su aura está transformándose. Están embelleciéndose. Y se siente que ya el cambio en su vida viene. Pero esa persona no lo asume completamente. Porque definitivamente la sensación de fortalecerse dentro de algo que me recuerde a mi padre, me golpea un poco. Ok, el cambio nos recuerda a papá. En nuestro mundo inconsciente. Ok. Hablando de todo este asuntico del papá. ¿Qué es papá? Papá, no abuelo. Papá. En este caso es papá. El vehículo. El vehículo. El vehículo. El vehículo. Ok. Vehículo que te trajo. ¿Y eso qué sabe? Ah, no me importa. Ok. Ah, no me importa. Fuerza. Fuerza. Soledad. Soledad. Así como de terquedad. Terquedad. Ausencia. Ausencia. Gratitud. Gratitud. ¿Por qué gratitud? ¿Era muy agradecido? ¿O es muy agradecido? No, ya. Yo creo que... Me estás preguntando qué significa para mí papá. Sí. Bueno, para mí, aunque no estuvo, nunca tuve rencor. No tiene la verdad, es un exigencia. Siempre lo he. No tengo ningún presentimiento. Yo me siento agradecida con él. Yo siento que, wow, me trajo. Sea lo que sea. Ok. Perfecto. ¿Qué hizo tu papá? Ausencia. ¿Fuerza de qué tipo? ¿Fuerza de qué tipo? Aclárame eso. Pues, sea, como... Es como el empuje, el... O sea, como el pilar. Ay, Dios mío. Saben que cuando tú me hablas de sabor a nada, me recuerda las experiencias que he vivido contigo cuando hay cambios en tu vida, te pones hipi de repente. En tu caso, cuando vienes tus cambios, te pones testaruda de más, para poder... Uy, no, pero de más. En tu caso, cuando hay un cambio, tú te paralizas y te acobardas. Todo lo contrario. ¿No te das cuenta? Y no les comento a ustedes porque no sé mucho de sus casos. ¿Ok? Nada más esto porque lo veo todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo le digo a Soledad una reflexión así. ¿Papá de Soledad? Sí. Bueno. Que en el momento en que viene un cambio, como ahorita, tú estabas muy feliz el mes pasado porque tu esposo viene. Ya en un mes después, que falta un poquito, ya estás en... ¡Llora! 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 ¿Eso qué es Soledad? El cambio se está marcando. Es que eso es lo que yo quiero decirles. Si no observan qué es lo que quiere decirle su padre con sus pros, ¿sabes qué nos transformamos en esa situación? Si no nos damos cuenta de eso, eso es lo que se ventila. O sea, tengo derecho, después de observar de qué forma yo me manejo en los cambios, llegar a mi centro y encender la luz. Pero yo soy el que estoy encendiendo la luz. ¿Ok? No dejo que la energía o mi espacio o simplemente la orden de lo que mis células comandaban antes se manifestaran. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya captaron? ¿Qué es lo que no ves? Lo que estás diciendo ahorita, o sea, lo de... Como ya me comentaste que me ponía hippie, ¿no? Sí. O sea, que me pongo dispersa, pues. Y no le paro... Exacto. ¿A quién te... quién se te manifiesta en ti? ¿Tu papá? ¿Te viste de él? No me importa, no me importa. Oye, ¿cómo quisiera que ustedes se pusieran? Es que es Transformers, ¿sabes? Sí. Tenemos un espacio cultivado. Nosotros estamos cultivando nuestra vida. Estamos dotados de muchas condiciones. Pero cuando sucede algo que me está marcando la aguja del reloj, Transformers. Me recuerdo de ese instante en que el papá puso la huella. Y entonces comienzo a marcar la huella de nuevo. ¿Comprenden? Si no nos damos cuenta de eso, esa huella nos genera resistencia. Y nos quedamos despegados en la huella. Porque todo lo que sucede a nuestro alrededor nos recuerda esa energía. Claro, pero tú puedes ser consciente de eso, de recordar esa huella, saber que efectivamente no quieres repetirla porque no es, no quieres, sabes que ese es un acto que no te va a dar beneficio, te lo quieres cambiar, tomas conciencia de ello y lo cambias. Tienes la capacidad de cambiar. Exacto. No necesariamente me tengo que quedar, sí, porque en otras oportunidades, es que mi papá, por decir, que nunca es nuna. Entonces, pero él es alcohólico, y me pegaba, me pegaba, yo tengo un hijo, yo tengo, yo estoy alcohólico, yo soy capaz de diferenciar, efectivamente, saber que no la quiero en mi vida, yo la transformo. ¡Claro! Es que precisamente eso es lo que estoy diciendo. Eso es como que tuviéramos enfrente de nuestra vida un fantasmita que no vemos. Aquí la diferencia es ver el fantasma. Cuando yo veo el fantasma, lo integro a mí, lo reconozco y soy yo el que plasmo la huella. Estamos trabajando en plasmar nuestra propia huella. Porque recuerden lo que les digo. Si el Padre no ama la vida, entonces yo inconscientemente, yo acabo con mi vida. Aquí es elegir si puedo vivir o no, ¿saben? Si puedo disfrutar o no. Si tengo que ir deprisa o no. Esa es mi elección. Mientras tanto sigo manifestando ese poder. Ese poder de convicción que está detrás de mí. Y no me doy la oportunidad de reencontrarme con la conexión con Dios. ¿Qué es lo que me ayuda a que yo ponga mi huella, mi conexión con Dios? ¿Pero cómo llego a la conexión con Dios si todavía sigo detrás de la huella de un pasado? Claro, te lo comento porque tú dices, en el caso que te enseñamos una palabra de caso, o sea, no me importa. Yo pienso, digo, pero definitivamente la palabra que relaciona con el papá es incompleta. Porque yo siento que yo tengo un ser, que está incompleta en muchas acciones. Pero cuando tú dices, entonces, ¿qué se te refleja a ti cuando le pones y fíjate? Tú compártelo. Pero definitivamente yo definí que yo no quiero ser incompleta. Precisamente trato de ser integral en los diferentes aspectos de mi vida. Menos cuando prende la televisión. Ahí sentas completamente incompleta. Sí, no soy capaz de ver eso, ¿no? Yo me he cambiado eso. Te transformas en incompleta. Te transformas en incompleta. Ok. Soledad. Soledad. Confrontación. Confrontación. Ausencia. Ausencia. Responsabilidad. Responsabilidad. Abandono. Abandono. Responsabilidad. Responsabilidad. Gracias a Dios, por el poder es que estoy aquí. Ok. Vamos a salir del proceso. De tus dos años de la operación. ¿Qué sientes con tu papá? No se va a poner bravo. No, no. ¿Por qué no? No, ahorita. ¿Ahorita está muerto? ¿Antes de muerto? Ah, no. Ah, no. André. Bueno, yo tenía que cumplir porque es enfermedad. Yo de cáncer. Porque es mi hermano. Ah, él murió de cáncer. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en...? No, se tuvo cáncer. Veinte años. Y no me hablamos, ya tenía años, que era muy pequeños. Ah, con razón no tienes resistencia a salir a la operación, mami. O sea, tú te operas y te conectas con tu padre enseguida, con la enfermedad de tu papá. Y tu cuerpo todo se paraliza, siempre sonando bajo el rumrum de la enfermedad de tu papá. O sea, tu papá para ti es enfermedad. Todavía. Claro, tú estás adherida a eso. Sí. Entonces, como papá es de enfermedad, veinte años con una resistencia, entonces tú tienes que determinar de que ya papá no puede seguir incrustada de la forma en que está incrustado en ti, porque si no, no, tú no enciendes tu centro. Yo no fui teniendo un poder, pero en mi conciente sueño, en mi sueño siempre no veo a él. Ay, imagínate. No hay. Guau. Sí. Es en la casa donde vivía. Claro, porque está. Si no, no te da permiso a que tú puedas sanar completamente. Eliana. Inceptivo. Inceptivo. Amorcito. ¿Eh? Guau. Me ha comprado. No, 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 no. Por un lado. Y. A pizza. A pizza. Ahora sí, coméntame. Tu caso, Porfirio. Ejemplo del caso. Ejemplo. Allá. O sea, sí, me ayudó a colocarme la palabra. Te ayudo. Porque nos va a estar, nos va a ser prestado. Nos vamos. Entonces, tenemos un tipo de reflexión en el programa. Que estamos allí. Y un punto nos va a apoyar. Pero no existen esas relaciones de abrazos. De amor. De quiero. No existe. Eso no es nosotros. Pero, recordando que nos va a ir. Bueno, pero te aclaro, no es necesario que tu papá te diga te amo. O sea, de hecho, es un privilegio para el que nosotros tengamos un padre que nos diga te amo. Eso no es común, ¿no? Él lo hace. Y lo hace, imagínate. En los momentos todo lo hace. Oye, pero eso es muy importante porque eso no es una cosa que es muy sencilla de manifestarse. Entonces podría ser tu padre afectuoso. Por una parte es superhéroe y por la otra es responsable. Superhéroe y responsable. ¿Superhéroe porque conduce rápido? ¿O irresponsable porque conduce rápido? Eh, superhéroe porque siempre hacía las cosas que uno de niños creía imposible. El papá siempre creía satisfacción. Y era de los papás que leen cuentos y los interpreta y les es fabuloso. Y el responsable porque, bueno, mi papá fue bastante hombre viejo, tu hijo, Juan McCartney. Eh, él vivía, del día a día. Si hoy tengo mil millones, vivo de mil millones. En el final tengo bolívao, vivo de un bolívao. Porque tu papá no quiso crecer, tu papá quedó Peter Pan. Ah, sí, entonces, si no había, mi mamá Carme soñaba, y si había, él está duermando. Habla que en ese sentido. Ok. Inmaduro. 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 Papá representa bien esa tienda. Presencia o tímida. Ausente. Ausente. ¿Sabes que se siente como falta de amor? Falta de manifestación de su amor hacia nosotros. Poder. Poder de mí. Allá vamos. Ausencia. Mira, sí. Yo aprendí a dar la metapa de mi papá. A raíz de las escuelas, lo que a mí que mi papá siempre, todo es que era ausencia. Tu papá era muy... Te adoro. Te adoro. Entonces vete por ahí. Cuicioso. Cuicioso. Esa es la palabra, gracias. Tu papá fue muy muy cerroso conmigo cuando tenía adolescencia. Bueno, quiero que te vayas por ahí, porque tus cambios siempre son un desastre. ¿Sí? O sea, en los cambios es... En tu caso, en tu cambio es escóndete, porque me da pena todo. Entonces ahí está tu papá. Repito, no es necesario que sea... Siempre estuvo. ¿Qué palabra es esa? Ok, siempre estuvo. Porque la ley de la vida lo decretó, porque la ley de la familia lo decretó, porque era mujeriego, pero no importa, estuvo allí. Es que todo eso tiene un gran valor para nosotros. Nadie está diciendo que no. Nosotros lo que queremos es diagnosticar dentro de nuestro ser qué es lo que siento realmente, qué significa mi cambio. Porque aquí lo que está en juego es el cambio personal. Esos cambios son necesarios para nosotros allá. Sí, ya, mi amor. ¿Sí? Ausencia. Allá. ¿Qué ha hecho eso? Mira, eso es como poner... Es como poner el acelerador y el prender mano a la vez. Éxito. ¿Ah? Éxito. Éxito. Felicidades, compañeros, amigos. Ah, incompleto. Ausencia. Ausencia. A su Saturday. O sea. A su padre, a mi, a... A mí, lo que pasó fue en mi año. A mi, Xiao Llana. Mucho amor para ti. Es como que siempre, aunque lo he visto, es como que es el lugar para todos, para que la familia de él, pero él se sienta como calle, pero también lo siento como que va a venir. Insoportable. Insoportable, es vicioso. Insoportable. Sí, pero gracias a todos. Con el duque, un potirro. Insoportable. Respeto, poesía. ¿Era poeta? Ajá, cuando pienso en mi papá, se sentó un gran vacío y dolor. Vacío y dolor. Sí. ¿Y allá? Veo columna, ausencia, pero también una persona que perseveraba mucho en su objetivo, porque en su objetivo hasta que no lo cumplía estaba aquí. Perseverancia. Sí. Pongo cariñoso y de montar, porque era así, pero si estaba ahí, un abrazo, una sorpresa. Vamos a hacer un ejercicio sencillo con nuestra mente, en donde nosotros tenemos la luz encendida en una parte del círculo, y vamos a ver si podemos llegar al centro a encender la luz, con eso que nosotros estamos diciendo, con esa palabra. A ver si ustedes se arriesgan a hacerlo. ¿Quién logró hacerlo? ¿Quién logró hacerlo? Está el círculo, ¿verdad? Y yo, en el centro, voy a encender la luz. Si yo estoy alrededor del círculo, vean a ver si ustedes son capaces, con esta palabra, ¿qué dijeron? Son capaces de encender la luz en el centro. ¿Qué dijeron? Yaqueline, ¿qué palabra dijiste? Confrontación. Confrontación. ¿Qué arrecha eres tú? ¿Qué arrecha eres tú? Cuando yo estoy hablando de esta condición y me habla de tu resistencia tan grande a resolver o a perdonar, amor, me dice que estás dispuesta a asumir los cambios confrontándote. ¿Qué te está sucediendo? Tu cabello te está diciendo que viene un cambio para ti. Porque cuando te cambias el color de cabello, tu ser sabe que vienes a cambiar algo. Si todas las personas te dicen que bello te queda, es porque tu cambio que viene es muy bueno. Pero ese cambio te va a llenar de tanta satisfacción que no lo puedes aceptar. ¿Y cuál es el resultado? Encuentras una serpiente en tu casa. Resistencia a perdonar las experiencias. Yo le doy un aplauso a todo el que no logró encender la luz. En este caso, porque es que por Dios. O sea, ¿cómo? Después que estoy entrando en mi conciencia de que eso lo que me genera es un espacio de dolor, ¿cómo voy a seguir en ese pego? Yo tengo que sanar mi propia condición y buscar mi palabra correcta para yo encender la luz en mi centro. Sí, yo la encendí y mi papá fue de todo tomáticamente, pero yo era como cuando estaba dando la bendición. No, pero es que tú estabas hablando de perseverancia, mi amor. Por eso, o sea, yo estoy simplemente, por eso que no te dije a ti, yo no hablé de ti, yo hablé acá de Yaquilí. Porque es una condición de que nosotros ya, o sea, si ya mi mente está dictaminando algo, estoy dictaminando algo que me ha herido mucho tiempo, ¿cómo es posible que yo quiero seguir insistiendo en seguir encendiendo mi luz en mi centro justo con esa sensación? Y realmente, yo ahorita, que tú lo dices, los cambios de mi vida han sido para mí tener que hacer una confrontación todo el tiempo, han sido, tener que enfrentar las situaciones muy difíciles y pararme y decir, yo puedo, lo puedo hacer, y ahorita es más doloroso en mi vida, ha sido la muerte de mi hijo. Y esa semana que yo pasé, con mi hijo hospitalizado, fue luchando con el medio ambiente para yo poder estar ahí y para poder ver si podía salvar a mí. ¿Entiendes? Y ese fue el cambio más doloroso en mi vida. Pero tienes que perdonarte. O sea, tú tienes que perdonarte. Si no te perdonas, la vida te sepulta, mi amor, no deja que tú llegue a tu centro. Imagínense que nosotros tenemos que rompernos las rodillas para llegar al centro de nuestro camino. Porque cuando un cambio nos viene, nos está diciendo, llega a tu centro. Ay, Dios mío, me tengo que arrodillar, arrastrarme, arrastrillarme, maltratarme, dejar que todo el mundo me maltrate, sentir de que sí puedo, sí puedo llegar. Es demasiado. ¿Por qué tenemos que buscar ese camino? ¿Por qué? Y a través de esto, nosotros simplemente, a través de un ejercicio simple, nos damos cuenta si definitivamente nuestra resistencia es tan grande como para seguir terqueando y encendiendo la luz de esa forma. Esa condición es importante para cada uno. Dense cuenta que son experiencias que son muy, muy grandes para nosotros, muy importantes para nosotros. En mi decisión, definitivamente, yo lo que quiero es sacar mi propia convicción personal acerca de lo que quiero. Y allí, definitivamente, tenemos que aprender a dar una vuelta de hoja. ¿Qué te gusta? O sea, dice que es papá para ti, a mí se me vino un papá que me crió. No, señor. Aquí no vale papá que crió. No, no, pero obviamente por eso es mi caso. Se me vino la palabra amor, ¿no? Pero cuando aclaraste a Nati, no, tu papá que te trajo a este mundo, obviamente no lo conocí. Para mí eso, bueno, abajo. Desconocido. Desconocido. Exacto. Perdida en el espacio. Te pierdes en el espacio. En una búsqueda. ¿Qué marcó tu reloj? El cambio en tu casa. ¿No? Sí. Y empezaste a andar como un zombie, perdida. Eso es. Cuando yo estoy en este momento diciendo, por Dios, es lo que quería era reencontrarme contigo, papá, un instante, suficiente para yo decir lo que yo quiero. Sí, ¿cuál es la primera señal para entender? Vamos al positivo, nos vamos a entender. Oye, que son cambios positivos. Es que no necesariamente tienen que ser los cambios negativos. Fíjate, fíjate, Horacio. Vamos a verlo en un caso maravilloso. Tú estabas sola por el mundo y conociste a esa mujer y te flechó y te perforó el corazón. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Verdad? Te perfora el corazón y te inunda de corazones. Ahí la vida te está diciendo, cambio. Pero cuando cambio aparece, también aparece la frustración de lo que viviste en experiencia con lo que tú crees o sientes que es tu padre. Y ahí empiezan los barrotes a tu vida y vives la experiencia de la relación, pero sientes que el resto es un conflicto. No la relación, sino el resto. ¿Me explico? Entonces no te das permiso, es disfrutar. Claro, el próximo. Ok. Prima mi pregunta. Ajá. Hay una señal. ¿Cómo empezamos a seguir esa salud? Señal positiva. Para poder, como tú dices, liberarnos de lo que fue. Fíjense que ubiqué una palestra maravillosa dentro de nuestra mente. Que nos refresca. Nos hace refrescarnos profundamente acerca de lo que es la esencia. ¿Quién nos cobijó más en toda la vida? ¿No fue nuestra madre? Si no fue nuestra madre, fue nuestra abuela. Ahí no aparece que fue nuestra tía, fue la bruja de quien sea, fue alguien. Alguien apareció. Alguien que fue una mujer. Apareció y nos protegió. Nos amó, nos abrazó, nos cuidó. Nosotros alimentamos más la resistencia al cambio porque la esencia de la deuda de separación es muy fuerte. ¿Ok? Cuando hay un cambio, el cambio me dice, avanza. Pero tengo una deuda que pagar. Y en ese momento empieza esto que hizo Tamara, da vueltas. Como una gallinita. El cambio le dice, avanza, pero tiene una deuda que pagar. Y ella se queda sumergida en la deuda. ¿Cómo nosotros pagamos la deuda? Por un instante, por hoy. Por un ratito pequeñito. Me voy a colocar en el lugar de mi padre y me voy a poner sus pies. Y desde los pies de mi padre, yo le voy a dar las gracias a mi mamá por todo lo que hizo. Me liberó de una deuda. ¿Comprende? Imagínense que venga mi papá o el papá de cada uno de ustedes y empiece a agradecerle a la mamá nada más. ¡Nada más! Bueno, es que ese sueño no era tuyo. Tu mamá a lo mejor quería ver a su papá. Tu abuela a lo mejor quería ver a su papá. Lo añoraba y tú quieres cumplir el sueño de ella. ¿No vieron el capítulo anterior? No, no, no. Aquí la palabra mágica es descanse. Descansen. ¿Cómo podemos llegar a la ley del menor esfuerzo si todo tiene que ser un peor? O sea, descansen esa mente, relájense. Si estoy determinada desde el momento en que yo llegué a la Tierra, yo estoy determinada a hacer todos los puntos exactos y yo no me voy de aquí hasta que los cumpla completos. Desde el principio al fin, yo tengo mis puntos completos que cubre. Si yo trato de cubrir los puntos de otros, bueno, de pinga, pasó 5 o 10 años sumergida en sus puntos. No lo logro, pero después me amontonan los puntos míos. Yo tengo que cumplir mis puntos. Esa es una conciencia de cada quien. Y cuando yo estoy consciente de que mis puntos empiezan a movilizarse, las puertas se tienen que abrir. Yo no tengo por qué estar asfixiándome. Aquí, el que quiera irse del país. Por ejemplo, quiero irme del país porque lo que sea. Y empiezan, ay, pero no hay visa, pero no hay no sé qué vaina, pero no hay... Coño, ¿para qué sufres tanto miedo? Tienes que irse. Deja el estrés. Simple, deja el estrés. Porque el que le toca irse por otro lado, mira, te abrieron la puerta con su lado a ti mismo ese mismo día. Es así. Entonces, césen de tanto estrés, porque ese estrés les está haciendo daño. Si ustedes están viviendo el sueño de otro, olviden que todas las puertas están cerradas. Abran sus propias condiciones y reencuéntrense consigo. Pero aquí el propósito es, ahorita, es sanar la deuda que nos tiene atrapados en no poder evolucionar el paso de papá. ¿Ok? ¿Por qué papá nos marca la huella todo el tiempo? Por una sola razón, porque nosotros tenemos que pagar una deuda con toda la experiencia vivida. ¿Ok? Esa deuda, nosotros creemos que es de él. Y resulta ser que la estoy pagando por mí mismo. Por mí. ¿Pero es ancestral? La deuda. La deuda es ancestral. Siempre las deudas son ancestrales. Y esas deudas vienen de deudas emocionales a deudas económicas. Eso no tiene una distinción de que, bueno, yo no le debo nada a nadie. ¿Quién dijo? Si te la pasas, te dan un regalo y tú empiezas a dar torta y daba y siguen dando y siguen dando. Tú estás endeudado, perdón. ¿Sientes que tienes que pagar algo? ¿O simplemente quieres elegir la cosa más grande, más grande, más grande y más importante para rellevársela a tu mamá, a tu hermana? O sea, ahí está. Eso es una deuda, mi amor. Lo que tu papá no le dio a tu mamá, tú quieres dárselo a tu mamá. Pero eso es otra deuda que me viene dando vueltas en la cabeza, escuchando todo lo que estás diciendo. Cuando se habló de, no sé si fue del interior que mi mamá, siempre esperó que mi papá le agradeciera. Ajá. Ajá. A mí me pasa lo contrario. Ajá. ¿Ok? He conversado con mi mamá, o sea, yo yo tengo, cuento con la presencia de mi mamá y de mi papá. Estamos juntos. Ajá. Y mi mamá a veces me llama emocionada. O sea, llorando, pero de alegría. Porque mi papá le da las gracias por todo. O sea, y las grata. Eso es hermosísimo. Claro. Él se para temprano, para hacer que suba ese mundo. Eh, perdóname, ¿eso vino después de qué? Eso no fue toda la vida. Pregúntalo. No, pero si eso te vino en el momento en que cada una de nosotras. ¿Se fue? Sí. Ok. ¿Dónde está la principal deuda? Que cuando tu mamá estaba con, criando los muchachos, tu papá estaba ocupado de otra cosa que no es ella. Su juventud. Estuvo no trabajando. Claro, mi amor, pero es que es la juventud. O sea, es la juventud. Y por eso tú tal vez quieres dar tesoros a tu mamá. Porque tú tienes que pagar algo. Sí, bueno, a mi mamá, a mi papá. A mis hermanos. Sí, bueno, así. Gran deuda. Esta es una profunda y gran y real deuda. Porque es que sabemos perfectamente que estamos trabajando. ¿Quién ha dicho que no? Todos trabajamos. Pero cuando estamos trabajando nos olvidamos de los demás. Cuando estamos enfocados en algo nos olvidamos de los demás. Y es una cosa normal. Si yo ahorita me estoy educando para no estar distraída. Coño, ¿cómo hacer esa vaina un poco de años atrás? O sea, ¿quién no iba a estar en distraído? Entonces, eso es el paso de distracción, ¿verdad? Son los que nosotros tenemos que empezar a reemplazar dentro de la mente personal. Mi mente es la que va a reemplazar esa condición. ¿Cómo? Bueno, precisamente eso es lo que les voy a decir. Ustedes se visten de su padre. De los pies de su padre. Y por un rato, un instante, se sumergen en esa piscina. Me sumerjo en el lugar de mi papá y empiezo a darle gracias a mamá. Desde el momento en que yo nací. ¿Ok? Y ese agradecimiento se tiene que extender con detalles importantes de lo que sentimos que mamá nos recibió en su tiempo. Porque eso es lo que yo quiero darle a mi madre. Ni siquiera nosotros sabemos cuánto amor podemos tener con nuestra mamá porque estamos pagando la deuda de nuestro padre. ¿Ok? Ahí no hay un amor hijo-madre o madre-hijo. Hay un amor pareja. ¿Comprenden? Entonces, esto es algo que tenemos que resolver para que nosotros tengamos la conexión de hacer una historia distinta. ¿Y en qué momento nos vemos cuenta cómo pagar una cuenta de cuándo pagamos la deuda? Mami, este, cuando tú te des cuenta de que tu mamá es la grande. Tú eres la grande en tu familia. La que tiene que sostenerlos a todos, ¿verdad? Tú sabes que mayor tamajaya deuda que tú estás pagando porque tu papá vino a la vida de tu mamá a marchitarse. En nombre de mi padre, mamá, yo te pago todo lo que tú necesitas. ¿Comprendes? Hasta tu propia soledad. O sea, tú todo es un pago de deuda. Tú eres una señora pago de deuda. Y estoy segura, claro, estoy segura que usted se fue para España y se puso a llorar porque tu mamá no estaba ahí para vivir la experiencia. Eso era todo tu peo. Tú no quisiste vivir España esa semana, 15 días, 20, y no sé cuánto tiempo estuviste ahí. El tiempo que tú estuviste en España llorando fue porque tu mamá no estaba contigo viviendo esa experiencia. Porque no te sentías realmente completa si no era que querías que los ojos de tu madre vieran esa experiencia. ¿Ok? Ahí es donde nosotros observamos nuestro peo. Vivi, pero uno hace el trabajo con papá, o sea, internazando el proceso de papá, y cuando trabaja con la mamá, ¿quién trabaja? ¿Uno o el papá? No, tú ahorita no vas a trabajar con tu mamá. Tú te vas a poner los pies. Los pies de tu papá. Y eso es una experiencia tan bella. Pero desde la experiencia del papá, tú dices que hay que agradecerle a la mamá desde el mismo momento que se me entró, nació y todo lo demás. Esa experiencia de trabajar en el papel de papá hacia mamá, ¿quién lo hace? ¿El papá o lo hace uno? ¿Tú? Sí. Ok. Respuesta para Jamie. ¿Y no lo conoces? Bien. ¿Tú sabes el peo que tuvo tu mamá? Que debe embarazar a las 14 o a los 15 años. Ah, ok, ya a los 19. Ok. Gracias porque me diste esa noche de pasión. Gracias por asumir a ese hijo aunque yo no hubiese estado. Gracias por enfrentarte a tus padres. Gracias por enfrentar la soledad. Gracias por haberlo alimentado. Gracias por haber asumido. Gracias por llevar a la escuela. Gracias, ¿sabes? Si no, tú eres la gran, maravillosa, protectora de tu mamá, tú a tu hijo. En el caso, fíjate, en el caso de ella, su papá y su mamá están vivos y su papá se da cuenta después que ella sale de su casa y empieza a tratarla como una princesa. En ese mismo instante que él está, de una manera u otra pagando, o sea, tratando de revertir para que ella no tenga esa deuda, ¿cierto? O sea, él no está pagando, él no está pagando, él no está haciendo nada por ella, él lo está haciendo porque la acción natural estuvo en que siempre amó a esa mujer y por eso amó tanto a sus hijos. O sea, el hombre le plasma un gran amor a la mujer a través del amor a los hijos. Pero ella no hereda la deuda. No, no, ella hereda la deuda porque ella ve la soledad de la mamá. Quien se queda en la casa es mamá. Pero ya no lo tiene, ya es de una manera u otra, él está subsanando lo que pasa. ¡Claro, él! Pero la mente es de ella. O sea, no importa que ella muere. No, señor. O sea, o sea, tu papá, él, tu papá. O sea, te pregunto porque si, por ejemplo, yo te digo, el trabajo trae con mi papá, me pongo lo que es mi papá. Y digo, oye, papá, tienes que llamar y decirle a mi mamá que la acción de esta luna, darle las gracias para trabajar con la mente. O sea, si él arranca a hacer eso ahorita, todo lo de otra, mejor. No, ¿por qué no? Porque aquí estamos hablando de las molduras de la mente. Y aquí lo que ustedes están liberando no es que resolver la relación de sus padres, ustedes tienen que resolver la relación de ustedes. No, es que de hecho ya tú quieres agarrarlo por teléfono y eso. No, 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 no. No, 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 es correcto. O sea, hay un proceso mentalista donde el hombre se juntaba con la mujer, tiene que ser un muchachito, tiene que ser cuidado, tal, tal, tal. O sea, no había un proceso coherente de pareja, de crecer juntos. Por eso te lo pregunto, o sea, hablo abiertamente con mi amiga que me dice, cuidado, que hay que respetar tu mamá. O sea, yo no estoy respetando a mi papá. Si él también quisiera ayudar para ver si dentro de este plano que le queda, pudiese él también ayudarse, porque yo estoy segura de una manera u otra, que eso en el fondo le quisiera como explotarlo, pero no sabe cómo. Claro, pero te voy a recomendar algo. No lo hagas. O sea, no te metas en la historia de tu padre. Ese es su proceso. Cuando tú te sumerge en la historia de él, tú automáticamente asumes todo su peo. O sea, tú eres la incompleta. Así es. En esta historia, cada quien, en esta historia, cada quien tiene que estar consciente de lo que es. Si mamá se quedó en casa, por ejemplo, ¿verdad? Papá no estuvo, entonces, ¿quién sustituía al padre? Yo. ¿Cómo? Escuchando, recibiendo los coñazos, dándoles florecitas, diciendo que, hacía que me vieran, llamando la atención, pero todo lo estaba haciendo en acción de que mamá cambiara su estado. El estado de distracción que representaba, ¿por qué no está la fórmula completa en mi vida? ¿Por qué no está tu padre aquí? ¿Por qué está trabajando? ¿Por qué está mojereando? ¿Por qué está echando vaina? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no estuvo? Y todo eso nosotros empezamos a reemplazarlo desde pequeños. Pero resulta ser que hay una deuda del tamaño de un camión, inmerso en nuestra mente. Y esa deuda es demasiado amplia, y esa deuda nos impide reencontrarnos con nuestra vida y propósito. Y podemos darnos cuenta, fácilmente, cuando ustedes llegan a su casa inicial, que ustedes quisieran entregarlo todo, en un instante. Un ratico, llegar a su casa inicial, ustedes quieren entregar todo, todo, todo. Es inicial en la casa de los padres. Cuando quiero entregarlo todo, 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 es porque hay una gran deuda ahí. ¿Tú estás...? ¿Cómo estás...? O sea, no te pongas teca, no te pongas que te voy a tener. El favor. ¿Llamas tú a entregarlo todo? Entregarlo todo es entregar tus emociones, entregar ganas. Quisieras aportar muchas cosas, quisieras comentar todo a lo que es tu vida, quisieras exteriorizar muchas cosas. ¿Por qué? Porque, de alguna forma, nuestra historia está compartida en dos. Y no hemos dado permiso a que eso se suelte. ¿Cómo lo liberamos? Repito, a través del agradecimiento. El agradecimiento, que bien que tu padre lo está haciendo, excelente, pero eso no te llena a ti. O sea, eso no llena a tu estrés. El estrés de tu mente no se está llenando ahorita con eso. Tú, ay, qué cosa tan linda, mamá, qué bueno que ya tienes luna de miel, magnífico. Pero esa luna de miel a ti no te está llenando. Porque eso no está dentro de tu mente. En tu mente está otra grabación. Y nosotros tenemos que desprogramar lo que aquí está. ¿Ok? Grupo de dos, por favor. A ver. 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 Uf. Ahí está y pájaro que voy a arreglar. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver o no se vean. Frente a frente. Frente a frente. Quisiera que esos dos varones se cambiaran, para que no trabajen dos hombres juntos. Ah, pero entonces quiere que se cambie la señora. Gracias. 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 ¿Por qué mamá, queriendo o no, su mayor sueño es el romance? Yo lo puedo traducir de muchas maneras. Si mi mamá soñaba con un gran romance, yo sueño con ser una gran profesional. Pero es igual un sueño. Un sueño muy grande. Gracias. Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar con la conexión del agradecimiento. El agradecer es que me coloco en los zapatos de mi papá. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba tu papá? Jesús. Jesús. Bueno, en este instante ya tú eres Jesús. ¿Ok? Como tú eres Jesús, tú vas a empezar a agradecerle a tu mamá. ¿Qué se llama? Raquel. Raquel. Ok. Está Raquel ahí. Entonces, aquí ya no existe Tamara. Existe Jesús y Raquel. Entonces, en nombre de Jesús, tú vas a empezar a agradecerle a Raquel tramo a tramo cada etapa que tú recuerdes en donde ella no fue reconocida. Para que ustedes ese símbolo terrible que significa pagar se salga de su mente. ¿Ok? Es como descansar. Se van a dar cuenta que su mente hoy va a descansar. Ajá. Así sea contigo. ¿Cómo así? Claro, porque recuerda que la etapa de mi mamá y mi papá fue en mi embarazo y, o sea, embarazo de mi amigo y nacimiento fue un mes. No, pero espérate un momentico. Gracias por haberme cedido esta hija también. Gracias porque tuviste mucha soledad. O sea, asumiste mucha soledad y yo no estuve ahí. Gracias porque asumiste tanta culpa. O sea, no te creas, ¿no? O sea, tu mamá tiene una deuda de madre horrible porque tú tienes que pagarle a tu mamá por todo su sufrimiento. No, no te creas, no te creas. ¿Cómo se llama? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Veja claro, las imágenes, lo que nosotros queremos proyectar no puede ser mental, porque la mente puede irse flotando y entonces yo puedo decir, ay gracias, no sé qué, después estoy pensando en la marcha y después me estoy pensando en el mercado, no, 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 ustedes se enfocan, enfocarme es que cierro mis ojos y empiezo a hablar, ustedes van a hablar enseguida con su mamá, sobre lo que ahí va a ser la mujer. La que es en realidad, pues nosotros siempre somos pareja de mamá. Vamos a darle pues. Más bajito, más bajito. Y nosotros cerramos los ojos. Nos vamos a viajar un rato. Ese viaje nos da la oportunidad de hacer las paces con el amor. Hacer las paces con el tiempo. Esto es algo muy importante. Vamos a hacer las paces con el tiempo. Hacer las paces con nuestros sueños y a dejar ir lo que no son nuestros. A reencontrar nuestro propósito. A sentir que un paso grande viene y que estamos seguros de ellos. Hay un círculo de luz muy hermoso a nuestro alrededor. Podemos danzar alrededor del círculo y nuestra misión va a ser dejarnos llevar por la melodía del amor y encender la luz en el centro. Nos dejamos llevar por un aroma natural. Nos dejamos llevar por el olor de la tierra mojada, la lluvia o el mar. Nos dejamos llevar por el olor de los bosques. Vamos a buscar un aroma que nos recuerde el espacio natural. Ese círculo se transforma en espiral y nos va elevando. Y a medida que me voy elevando, voy centrando mi disposición de encender la luz en centro de ese círculo. Y a medida que me voy elevando, voy centrando mi disposición de encender la luz en centro de ese círculo. Y a medida que me voy elevando, voy centrando mi disposición de encender la luz en centro de ese círculo. Y a medida que me voy elevando, voy centrando mi disposición de encender la luz en centro de ese círculo. Y a medida que me voy elevando, voy centrando mi disposición de encender la luz en centro de ese círculo. Y a medida que me voy elevando, voy centrando mi disposición de encender la luz en centro de ese círculo. Y a medida que me voy elevando, voy centrando mi disposición de encender la luz en centro de ese círculo. Voy llegando justo a ese espacio sagrado y maravilloso. Y nos damos cuenta que ya la oscuridad ha salido de nuestra mente. Nos damos cuenta que esa luz se transforma en una gran antorcha. Y a través de esa antorcha puedo observar toda la vida lo que he vivido. En este instante me doy el regalo de purificar y la luz del agradecimiento llega hacia mi imagen personal. Ha llegado el instante de agradecerme inmensamente por todo ese gran recorrido y por definitivamente tantas circunstancias vividas, porque me está haciendo un mejor ser humano. ¡Gracias! 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 Allí nos está esperando aquella experiencia que no quise resolver. Y me doy el regalo de abrazarme inmensamente y reconocer que sí puedo llegar hacia lo que decido. Sí puedo llegar hacia lo que decido y siento una maravillosa integración personal. Me estoy integrando con las etapas de mi vida y siento como esa luz va creciendo más y más. ¡Gracias! 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 Esta luz sólo nos lleva a llegar al centro de la conexión con Dios. Esta luz sólo nos lleva a llegar al centro de la conexión con Dios. Nos llena de un profundo silencio interior, reencontrándonos con la dulzura del universo, reencontrando con el disfrute del espacio que es natural, que nos pertenece. Vamos a recibir la esencia de nuestro linaje, aquello que debemos recobrar en la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ok? Este trabajo hermoso nos da la oportunidad de encender la llama de nuestro centro y estar atento hacia lo que nosotros decidimos realmente. El día de mañana vamos a trabajar con algo maravilloso, cómo adquirimos los compromisos que no nos corresponden. ¿Ok? ¿Ah? ¿Quién dijo algo? ¿Ah? ¿Cómo adquirimos compromisos que no nos corresponden? ¿Cuál es la etapa de nuestra vida en donde nosotros nos enganchamos en los procesos y a través de eso no nos da permiso a caminar muy bien en el campo? ¿Ok? O sea, hoy transformamos la forma de ver al cambio y mañana nosotros nos vamos a conectar con cómo me doy el permiso de transitar en el cambio y disfrutar de él. ¿Ok? Nos vemos mañana, aunque hay un break. Hay un, o sea, hay un almuerzo, hay una merienda. ¿Almuerzo? ¿Almuerzo? Hay una merienda, solo que yo me adelanté, yo trabajé todo el tiempo ya, o sea, ya es la hora de salir, ya son casi las 5 de la tarde. Gracias.